Un misil balístico surcoreano estalló al estrellarse en tierra el miércoles debido a una falla durante maniobras de fuego real con Estados Unidos, efectuadas en represalía por el lanzamiento el día anterior de un cohete norcoreano que sobrevoló Japón, y tiene la capacidad para alcanzar el territorio estadounidense de Wuhan. La explosión y posterior incendio del misil causó pánico y confusión entre los habitantes de la ciudad costera de Gaunem, que ya de por sí se encuentran intranquilos ante los crecientes ensayos provocadores de armas de Corea del Norte.